y no discriminación, así como el Archivo General del Estado de Veracruz, te invitan a la exposición fotográfica Voz y Voto de las Mujeres en Veracruz. Acompáñanos a hacer un recorrido a través del tiempo con la finalidad de conocer cómo las mujeres se han involucrado en la vida política. En esta exposición encontrarás fotografías emblemáticas de sucesos que marcaron la historia de las mujeres veracruzanas, tales como el inicio de su participación masiva en elecciones como fue en el municipio de Coyutla, Veracruz. Primera vez que emitieron su voto en el puerto de Veracruz, en este caso con motivo de la elección de diputaciones federales, fotografías que datan de 1955. Además podrás conocer las fotografías de las primeras presidentas municipales veracruzanas y muchas más. Visita la exposición fotográfica de lunes 17 al jueves 20 de octubre de 2022, de las 9 a las 15 horas, en el patio central del Palacio Municipal de Jalapa, Veracruz. La entrada es gratuita. ¡Te esperamos! El Oplo Veracruz, a través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, así como el Archivo General del Estado de Veracruz, te invitan a la exposición fotográfica Voz y Voto de las Mujeres en Veracruz. Acompáñanos a hacer un recorrido a través del tiempo con la finalidad de conocer cómo las mujeres se han involucrado en la vida política. En esta exposición encontrarás fotografías emblemáticas de sucesos que marcaron la historia de las mujeres veracruzanas, tales como el inicio de su participación masiva en elecciones como fue en el municipio de Coyutla, Veracruz. Primera vez que emitieron su voto en el puerto de Veracruz, en este caso con motivo de la elección de diputaciones federales, fotografías que datan de 1955. Además, podrás conocer las fotografías de las primeras presidentas municipales veracruzanas y muchas más. Visita la exposición fotográfica de lunes 17 al jueves 20 de octubre de 2022, de las 9 a las 15 horas, en el patio central del Palacio Municipal de Jalapa, Veracruz. La entrada es gratuita. ¡Te esperamos! El Oplo Veracruz, a través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, así como el Archivo General del Estado de Veracruz, te invitan a la exposición fotográfica Voz y Voto de las Mujeres en Veracruz. Acompáñanos a hacer un recorrido a través del tiempo, con la finalidad de conocer cómo las mujeres se han involucrado en la vida política. En esta exposición encontrarás fotografías emblemáticas de sucesos que marcaron la historia de las mujeres veracruzanas, tales como el inicio de su participación masiva en elecciones como fue en el municipio de Coyutla, Veracruz. Primera vez que emitieron su voto en el puerto de Veracruz, en este caso con motivo de la elección de diputaciones federales. Fotografías que datan de 1955. Además, podrás conocer las fotografías de las primeras presidentas municipales veracruzanas y muchas más. Visita la exposición fotográfica de lunes 17 al jueves 20 de octubre de 2022, de las 9 a las 15 horas, en el patio central del Palacio Municipal de Jalapa, Veracruz. La entrada es gratuita. ¡Te esperamos! El Oplo Veracruz, a través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, así como el Archivo General del Estado de Veracruz, te invitan a la exposición fotográfica Voz y Voto de las Mujeres en Veracruz. Acompáñanos a hacer un recorrido a través del tiempo, con la finalidad de conocer cómo las mujeres se han involucrado en la vida política. En esta exposición encontrarás fotografías emblemáticas de sucesos que marcaron la historia de las mujeres veracruzanas, tales como el inicio de su participación masiva en elecciones como fue en el municipio de Coyutla, Veracruz. Primera vez que emitieron su voto en el puerto de Veracruz, en este caso con motivo de la elección de diputaciones federales. Fotografías que datan de 1955. Además, podrás conocer las fotografías de las primeras presidentas municipales veracruzanas y muchas más. Visita la exposición fotográfica de lunes 17 al jueves 20 de octubre de 2022. De las 9 a las 15 horas. ...electoral del Estado de Veracruz, les damos la más cordial bienvenida a este importante encuentro virtual que es realizado en el marco del 69 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas en México. En este tenor, el día de hoy será impartida la conferencia La representación política de las mujeres y sus derechos por la doctora Flavia Freidenberg, a quien agradecemos de atemano su distinguida participación en este importante evento. De igual manera, damos la bienvenida a las personalidades que nos acompañan esta mañana. Doctora Marisol Alicia Delgadillo Morales, consejera presidenta del Consejo General de Lople, Veracruz. Maestra Mati Lezama Martínez, consejera electoral presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación. Maestra María de Lourdes Fernández Martínez, consejera electoral integrante de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación. Doctor Roberto López Pérez, consejero electoral integrante de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación. También nos acompaña el maestro Hugo Enrique Castro Bernabe, el secretario ejecutivo de este organismo. A continuación, se da el uso de la voz a la consejera electoral, Mati Lezama Martínez, quien nos dirigirá un breve mensaje de bienvenida adelante, consejera. Muchísimas gracias, pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañan desde la virtualidad. En primer término, agradezco la presencia y el valioso acompañamiento de la consejera presidenta de Lople, Veracruz, la doctora Maricióla Alicia Delgadillo Morales. Muchísimas gracias, presidenta, por el apoyo que es fundamental para este tipo de acciones y más en un día tan importante para las mujeres mexicanas. De igual forma, aprecio y distingo el acompañamiento por parte de quienes son integrantes de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, la consejera María Lourdes Fernández Martínez, así como del consejero Roberto López Pérez, quienes también han sido una parte fundamental para impulsar este tipo de acciones que pretenden visibilizar, reflexionar y sobre todo llamar al esfuerzo colectivo para seguir generando espacios igualitarios y libres de violencia. De igual manera, destaco la presencia del secretario ejecutivo de este organismo, el maestro Buenrique Castro Bernabe, quien también ha sido parte fundamental para llevar a cabo los trabajos impulsados desde la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Muchísimas gracias. Y sobre todo, destaco también la valiosa presencia de la doctora Flavia Freidenberg, quien es una destacada investigadora, una mujer muy valiosa, que durante toda su trayectoria ha impulsado justamente pues esta conciencia colectiva y sobre todo enfocado pues diversos estudios a lo que es pues la participación política de las mujeres. Así que, doctora, mi agradecimiento y mi reconocimiento hacia su valiosa trayectoria y hacia su persona. Es un verdadero gusto encontrarme con ustedes en esta conferencia virtual, misma que ha sido organizada en el marco del 69 aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas en elecciones pues a nivel federal en México. Conmemoración que nos permite reflexionar sobre el sustantivo impulso por parte de movimientos sociales y feministas que han luchado de manera histórica por qué los derechos políticos y electorales de las mujeres no sólo sean reconocidos, sino que sean efectivos. Este acontecimiento tiene como origen el 12 de febrero de 1947, fecha en que fue publicado en el diario oficial de la Federación el decreto para permitir a las mujeres su participación como votantes y como candidatas en las elecciones municipales en igualdad de condición que los hombres. Evidentemente hay registros que incluso hay estados que ya empezaron a hacerlo muchísimo antes de esta fecha. Posteriormente, el 17 de octubre de 1953, pues fue promulgada la reforma constitucional que otorgó el reconocimiento del derecho de las mexicanas a gozar de la ciudadanía plena. Esto es, pues que todas las mujeres tuvieran la oportunidad de decidir mediante el sufragio en todo el territorio mexicano, tanto en elecciones municipales como federales. Ello, pues marca una pauta en nuestra vida democrática, ya que pues dio paso a que el 3 de julio de 1955 las mujeres en México tuvieran la oportunidad de emitir su voto por primera vez en la historia, siendo en esta ocasión para la elección a diputaciones federales de la cuadragésima tercera legislatura. Hecho crucial, pues que hasta el día de hoy continúa siendo un referente en el movimiento sufragista que además de abrir brecha en materia de participación política de las mujeres, también significó un avance positivo en la democratización de la ciudadanía mexicana. Y pues gracias a este cúmulo de esfuerzos colectivos y de una lucha incansable, es que el día de hoy honramos a todas aquellas mujeres que con gran valentía y persistencia han dedicado su vida a sumar esfuerzos por la progresividad de nuestros derechos políticos, mismos que nos ha otorgado más y mejores oportunidades para desenvolvernos en la vida pública, como lo fue en 1979, cuando en nuestro país resultó electa Griselda Álvarez, primera gobernadora en este caso, al frente del estado de Colina. Y así hay sucesos históricos que han marcado definitivamente la pauta en el desempeño de las mujeres en la esfera pública y política. Así que, bueno, pues de nueva cuenta, mi agradecimiento a quienes nos acompañan desde la virtualidad y por supuesto a Lople Veracruz por todo el apoyo para generar este tipo de acciones. Doctora, de nueva cuenta, bienvenida. Y para nosotras, para nosotros es un alto honor tenerla esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Ahora cedo el uso de la voz a la consejera electoral, María de Lourdes Fernández Martínez, quien será la encargada de presentar a nuestra conferencista invitada, así como del desarrollo de este evento. Adelante, consejera. Muchísimas gracias, Elka. Muy buen día a todas las personas que nos siguen. Previo al inicio de esta conferencia, me permitiré dar lectura a la síntesis curricular de nuestra ponente. La doctora Flavia Freidenberg es investigadora titular C de tiempo completo definitivo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es profesora del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales e integrante del padrón de tutores del posgrado en Derecho de la misma universidad. Es beneficiaria del reconocimiento del programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo nivel C, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 2. Es doctora por la Universidad de Salamanca y máster en estudios latinoamericanos por la misma casa de estudios. Periodista por el taller Escuela Agencia y licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina. Directora académica del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina de la Organización de los Estados Americanos y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es directora del proyecto PAPIT, la capacidad de resiliencia de la democracia en América Latina. Es coordinadora de la polis paritaria desde el año 2021. Es fundadora y coordinadora de la red de politólogas No Sin Mujeres para visibilizar las brechas de género existentes en la ciencia política desde el 2016. Ha sido también profesora de grado y posgrado en universidades de Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay. Sus investigaciones han versado sobre elecciones, partidos y sistemas de partidos, reformas electorales, instituciones informales, representación política de las mujeres, medios de comunicación, opinión pública y el papel de las mujeres en la ciencia política con el apoyo de la UNAM. De la Organización de los Estados Americanos, del Centro Carter, del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la PNUD, del National Empowerment for Democracy, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Innovación y Ciencia de España, de la Secretaría General Iberoamericana, de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo, del International IDEA de Ágora Democrática Ecuador y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, CAPEL. Dirigió el proyecto Reformas Electorales y Democracia en América Latina, de la UNAM, el de Representación Paritaria, de la Representación Descriptiva a la Sustantiva Evaluando la Implementación de la Paridad de Género en los Congresos Mexicanos y el de Sistemas de Partidos Subnacionales y Calidad de la Democracia en América Latina, del Ministerio de Innovación y Ciencia Política de España 2010-2014. Durante su carrera ha tenido el honor de ser directora del Instituto Universitario de Iberoamérica, de la Universidad de Salamanca en España, del 2012 al 2015. Subdirectora también ha sido, respecto de este mismo instituto, editora asociada del Latin American Research Review, del Latin American Studies Association, investigadora también titular de la Cátedra Conacyt Jesús Silva Herzog, en el Colegio de San Luis Potosí. Ha sido también miembro del Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Comité Editorial del Instituto Nacional Electoral, directora académica del Doctorado en Estudios Latinoamericanos y del Máster en Estudios Latinoamericanos. Nuestra ponente también, durante más de 15 años, fue directora y editora de América Latina Hoy, revista en Ciencias Sociales, editora fundadora del blog de investigación con distintosacentos.com, del 2013 al 2015 y coeditora del primer saque, blog de análisis e investigación de Oráculos y la revista Política y Gobierno. Fundadora también del Grupo de Investigación sobre Partidos y Sistemas de Partidos en América Latina, de ALACIP, del que fue su coordinadora también de 2009 a 2015. Miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, ALACIP, del 2008 al 2013, y tesorera de la Asociación Española de Ciencia Política, del 2009 al 2013. Actualmente, nuestra ponente participa en diversas asociaciones de ciencia política y estudios latinoamericanos. Es miembro también del Consejo Asesor de la revista Voz y Voto y colaboradora de AgendaPublica.es, este país y mundo electoral de Panamá. Bienvenida nuevamente a esta su casa, doctora Flavia. Sin duda, un verdadero lujo tenerla en nueva cuenta y más, en el marco de la conmemoración de una fecha tan significativa como lo es el aniversario del sufragio de las mujeres en nuestro país. Sin duda, una fecha propicia para la reflexión y el debate sobre los retos por venir en torno para poder alcanzar la plena participación de las mujeres en política. Le agradecemos también que pudiera aceptar esta invitación para dialogar con nosotros. Bienvenida, doctora. Aprovecho también para hacer la invitación a quienes nos siguen por redes sociales, por este medio, para poder externar sus dudas, inquietudes y comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctora, maestra María de Lourdes Fernández Martínez. Y damos, por supuesto, ahora sí, la bienvenida y el uso de la voz a nuestra conferencista invitada para iniciar precisamente con esta plática, la representación política de las mujeres y sus derechos. La doctora Flavia Freidemey, adelante. Muchísimas gracias. Me da mucha emoción estar hoy aquí para que entre todas y todos pudiéramos honrar a tantas mujeres que han luchado por la democracia en nuestro país. Hoy, más que un día de felicidad completa, lo que debemos es repensar todos los obstáculos que aún debemos superar para hacer que esos sueños de nuestras sufragistas allá hace ya 69 años se hagan realidad. Y me siento muy honrada y muy contenta de poder hacerlo en Veracruz, uno de los tres estados que aún no conozco de la República Mexicana. Y me siento muy halagada de que doña Marisol, Belgadillo, doña Mati Lezama, doña María Lourdes Fernández, el consejero Roberto, don Hugo Enrique, hayan pensado que podíamos hacerlo juntas y juntos en nombre de todas las mujeres de Veracruz y de nuestro país. Yo hoy les traigo una reflexión anclada en una investigación que hemos desarrollado en medio de la pandemia, y se dice fácil, con todo mi equipo de investigación. Así que en realidad yo soy vocera del trabajo que en los últimos tres años mínimo hemos venido desarrollando desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la Representación Política de las Mujeres. Esta investigación ustedes la pueden encontrar publicada en un libro de reciente aparición en febrero de este año, fines de enero, inicios de febrero de este año 2022, que fue publicado en inglés por una editorial internacional que se llama Springer, y que tiene como título Mujeres en los congresos subnacionales mexicanos. Le decimos subnacionales a todo aquello que no es nacional, no es porque sea menos ni mucho menos, al contrario, poner la luz en la democracia local, poner la luz en lo que ocurre en los estados, es mi prioridad. Así que no lo sientan como algo que es menos a las investigaciones que hacemos de política comparada internacional, al contrario, tenemos un desafío muy importante en la generación de bases de datos que nos permitan reflexionar y estudiar y aprender y mejorar la realidad de nuestras entidades federativas. Así que las afirmaciones y las ideas que les quiero compartir forman parte de un grupo de investigación, como les decía, soy vocera de ese grupo, dirijo ese grupo, y quisiera hacer esa reflexión pensando Veracruz en perspectiva comparativa. Estoy compartiendo una presentación que espero que me puedan confirmar que ustedes pueden ver en la pantalla. Sí, muchas gracias querida Marta. Entonces, la hoja de ruta de mi exposición, y tengo entendido que voy a conversar de manera, bueno, no conversar, a exponer durante unos 35, 40 minutos, para luego poder tener un intercambio sobre dudas, preguntas o cuestiones que pudieran surgir, tanto de este espacio como de personas que nos estén siguiendo en las redes, a quienes desde ya agradezco por el interés que además manifestaron en la excelente difusión que el Ople de Veracruz hizo de esta actividad. Yo quisiera plantear el problema de investigación porque creo que hay una serie de conceptos que es necesario hacerlos viajar desde la academia al mundo público, a la opinión pública, y también a las personas que toman decisiones, que trabajan en los organismos públicos locales, electorales en México, o que están en los institutos de las mujeres, o incluso que están en los congresos mexicanos. Entonces, quiero problematizar sobre la representación política de las mujeres en México, en perspectiva comparativa y en perspectiva histórica, diacrónica. Luego les quiero contar lo que nosotros nos planteamos como grupo de investigación respecto a las preguntas que nos hicimos, las hipótesis y los datos que construimos a través de este trabajo de campo mitad virtual, mitad presencial que hicimos, porque como les decía, nos tocó desarrollar la investigación en medio de una pandemia, y hacer investigación es difícil, pero hacer investigación en medio de una pandemia no se crean que es tan sencillo, ¿no? Personas que están articuladas, incluso que no llegaron nunca a conocerse personalmente, imagínense cómo puedes hacer para construir conocimiento en ese contexto, ¿no? Y en un contexto amenazante como en el que vivimos. Luego les quiero contar brevemente los hallazgos que hemos alcanzado y que queremos poner a discusión de la opinión pública. Nosotros estamos convencidos que el conocimiento tiene que llegar a la ciudadanía, y que tenemos que estar muy abusados de difundir esas ideas a la sociedad para que nos ayuden a identificar los problemas y las agendas de investigación futura. Y ahí tengo algunas recomendaciones para el propio OPLES, porque creo que nuestras tareas desde la academia, con mucho juicio, con mucho respeto, con mucho cariño, es ayudarles en su tarea a repensar, ¿no? El modo en que construimos democracias paritarias. Entonces comienzo identificando cuál es mi problema de investigación. No hay problema de investigación posible sin preguntas. Entonces les tengo que contar cuáles son las preguntas que nos hicimos para contarles las respuestas que conseguimos a partir del uso de una serie de herramientas que las ciencias sociales y las ciencias jurídicas nos facilitan para alcanzar esas respuestas. Lo que nosotros nos preguntamos de manera sucinta fue ¿en qué medida, después de haber aprobado la paridad de género como principio constitucional en el año 2014 a nivel general, algunos estados lo habían aprobado antes, otros estados se armonizaron por este principio de armonización del federalismo mexicano a posteriori? Entonces, ¿en qué medida esta medida del diseño institucional, que bajo ninguna circunstancia se puede pensar como una cuota, porque la paridad no es una cuota, sino que es un principio constitucional, había impactado sobre la representación de las mujeres? El problema de la representación política no es un problema menor. Ustedes habrán escuchado muchísimas veces hablar de la crisis de representación, de que los partidos no representan, de que las estructuras de mediación dentro de la democracia están como oxidadas, que los medios de comunicación ya no cumplen el papel que cumplían, que los partidos políticos están en crisis. Bueno, la representación de los grupos dentro de una sociedad a través de instituciones democráticas no está lejos de esa discusión. El problema de la representación política tiene que ver con el modo en que se acuerda entre principales y agentes, entre representantes y representados, una serie de ideas en torno a las cuales se movilizan intereses y agendas. La representación política es consustancial a la democracia, es decir, es imposible que haya democracia sin representación política. Lo que pasa es que no toda representación política mejora el funcionamiento de la democracia. Ustedes pueden tener democracias donde participan en elecciones hombres blancos de clase media, que son electos únicamente hombres blancos de clase media, que impulsan ideas y agendas de hombres blancos de clase media, y que desarrollan políticas públicas para señoros blancos de clase media. Y no tengo ningún problema con los señores blancos de clase media. Ustedes podrían tener una democracia así y seguir llamando a la democracia. Y eso nos pasó históricamente. Grupos específicos de la sociedad se adjudicaron por tradición, por historia, porque era la manera de hacer las cosas, la representación de la diversidad de la sociedad, y durante muchísimos años dijimos que ese sistema político era democrático. sin mirar quiénes participaban, quiénes votaban, quiénes eran electos y cuáles eran las políticas públicas que se defendían. Por eso Pamela Paxton, en un trabajo fantástico de la década de los ochentas, que luego revisita y discute, o TRIP en 2013, inclusive yo, un poco inconsciente, en el 2015, dijimos, la democracia es imposible sin mujeres. Pero hasta esa época, por lo menos yo, y yo te agradezco, Mati, que hayas pensado que yo me pasé toda la vida luchando por estos intereses, yo no me pasé toda la vida luchando por estos intereses, porque a mí me formaron en una ciencia política androcéntrica, mainstream, en donde estos problemas, el de la representación sí, pero el de la representación diversa no, eran un problema de la ciencia política. Entonces, ojalá yo hubiera sido una de esas mentoras, maestras, que desde joven habría tenido estas ideas metidas en mi cuerpo, no lo hice, y desde mi ignorancia, no llamé la atención sobre estos problemas a generaciones de estudiantes que se formaron conmigo allá en Salamanca, porque yo no era consciente de la importancia de cruzar diversas agendas de investigación. Yo estudiaba la representación, pero él no la estudiaba con lentes de género. Entonces, la representación política per se es un problema que es consustancial el funcionamiento de la democracia, pero además, si a ese análisis de la representación le ponemos perspectiva de género, entendemos que no solamente tenemos que mirar quién compite, sino que además tenemos que mirar cómo compite, y tenemos que mirar los resultados de esa representación en términos simbólicos. Hannah Pitkin tuvo claro esto desde la década del 60, y en un texto fantástico que yo se los sugiero, a mí no me gusta mucho recomendar, porque me parece un poco soberbio recomendar lecturas, pero si me permiten la diferencia, creo que necesitamos leer más personas a Hannah Pitkin, en el concepto de representación, es una de nuestras maestras, colegas, que primariamente vio este problema, y dijo, la representación política no se puede mirar de manera unidimensional. Nosotros tenemos que, y ella propone, un concepto de representación política multidimensional. Y ustedes esto, se lo voy a decir, ustedes van a decir, ¡ay, es obvio! Van a decir, hay una representación que se produce en las leyes, claro, hemos aprobado un montón de leyes para decir quién puede acceder a un cargo, cómo se accede a ese cargo, es esa representación como autorización que viene de la norma, que es la representación formal. ¿Dónde la encuentro? La encuentro en la Constitución, la encuentro en la legipe, la encuentro en los reglamentos y en los lineamientos que los soples se han dado para establecer el modo en que las y los políticos compiten y acceden a las candidaturas. Y Hannah Pitkin dice, esta es importantísima, porque esta es como que te dice cuáles son las reglas a partir de las cuales tú puedes competir. Pero dice, no es la única. Hay otra dimensión de la representación, es como un rompecabezas, ¿no? Y dice, la segunda dimensión, no porque sea menos importante, sino segunda en el orden que la voy a exponer, es ver en qué medida las representantes, los representantes, funcionan en semejanza con los representados. Es decir, los que acceden a los escaños, se parecen o no, a quienes los eligen. Y eso se llama representación descriptiva. Cuando yo leí, el Congreso de Veracruz, en este momento, es paritario, lo que estoy diciendo es un número. Estoy diciendo, hay mitad de legisladoras y hay mitad de legisladores. Y ese dato, Maxi, es cierto, estamos de acuerdo con que es paritario. Hay un número de mujeres y un número de hombres. Desde una categoría binaria, todavía no entramos en esa discusión de las personas que no son binarias, porque la paridad se pensó en términos binarios, en inicio, en principio. Todo aquel que se autoascribe como hombre va para un grupo y toda aquella que se autoascribe como mujer va para otro grupo. Esa representación descriptiva es fundamental. Si yo tengo que el 50% de la población de Veracruz es mujer y no le representa el 50% de los escaños de una cámara, lo que podría decir es que hay un problema de representación descriptiva. Pero en este caso, lo que estoy encontrando es que a la mitad de la población Veracruzense, Veracruzense, se dice así, Veracruzene, Veracruzense. Veracruzense, ¿sí? La representa la mitad de las mujeres. Entonces, lo que yo tendría es una representación descriptiva paritaria. Entonces, ya tengo dos dimensiones de la representación, la formal y la descriptiva. Claro, Hannah Pickett dicen estas dos dimensiones son muy importantes, pero estas dimensiones no acaban la representación. Tenemos que ir a mirar en qué medida esas mujeres y esos hombres ejercen el poder dentro de las instituciones y de qué manera se facilita la relación de representación descriptiva y formal. Por eso, ella habla de la representación simbólica, es decir, la manera en que se ejerce el poder. Y finalmente, Pitkin señala que no solo tengo que ir a mirar cómo se accede al poder, cómo se ejerce la representación, sino qué agendas, qué temas, qué se impulsa en términos de esa representación. Y ella habla de la representación sustantiva. Esta es la discusión teórica que nosotras y nosotros, mi equipo de investigación, fuimos a observar en las 32 entidades mexicanas, en algunas dimensiones en 30 años, en otras, la formal y la descriptiva, y en otras dimensiones desde el 2014 por un problema de acceso a data. Si yo hubiera tenido acceso a data desde antes para la representación simbólica y la sustantiva para las 32 entidades lo habría hecho. Pero no lo tuvimos y tuvimos que tomar una decisión. Entonces, para la representación simbólica y la sustantiva dijimos, vamos a mirarlo desde 2014, desde el año en que se homologó el principio constitucional de la paridad. Nos hicimos una serie de preguntas. ¿Cómo ha evolucionado el régimen electoral de género en las entidades subnacionales mexicanas? ¿Cómo ha sido el nivel de representación descriptiva de las mujeres a nivel subnacional? ¿Cómo ha sido el nivel de representación simbólica? ¿Cómo ha sido el ejercicio de la representación sustantiva de las mujeres? ¿Y por qué unos congresos estatales cuentan con más representación descriptiva, más representación simbólica y más representación sustantiva que otros? Esta es nuestra pregunta empírica explicativa. Dando por sentado de que hay una serie de relaciones entre estas dimensiones. Somos conscientes que si tú tienes un régimen electoral de género, es decir, reglas que establecen la manera en que los partidos tienen que integrar sus candidaturas exigiéndoles, por ejemplo, paridad, esto tendrá un efecto con sistemas electorales amigables al género sobre la representación descriptiva. más mujeres en los escaños en principio lo que me deberían dar, en sí mismo es un valor, el hecho de tener una integración paritaria, eso en sí mismo ya está perfecto, pero eso no es todo, una representación descriptiva, lo que me debería llevar es a un mayor efecto simbólico, es decir, si lo veo puedo serlo, si tengo más mujeres legisladoras, más mujeres gobernando, más mujeres tomando decisiones, tengo que pensar que las niñas de mi estado van a pensar yo también quiero ser como ellas, yo puedo serlo, no es una excepción, y también puedo pensar que si tengo más mujeres en los escaños que pueden ejercer su cargo, pues entonces podrán impulsar agendas que resuelvan los problemas de las mujeres, estas son todas mis presunciones teóricas, y esas interacciones las fuimos a mirar entre sí, entonces, bueno, no les quiero aburrir con esta parte, pero construimos muchas bases de datos porque lamentablemente tenemos un problema sustantivo en la construcción de datos para el conocimiento, entonces, ahí sí, ahí va primer mensaje al OPL, vamos a necesitar apoyo para que nos ayuden a construir datos consolidadas, o sea, bases de datos que nos permitan, bajo los mismos criterios, luego hacer conocimiento comparativo. yo había hecho un proyecto con el Instituto Nacional Electoral hace unos años, que de alguna manera me había permitido hacer una primera base de datos de 242 cambios en las normas de 32 entidades entre el 87 y el 2021, habíamos también en ese proyecto construido la base de mujeres electas, donde habíamos mirado la presencia de hombres y mujeres en 32 entidades entre el 87 y el 2021, pero hubo que generar dos nuevas bases de datos nuevas sobre las mujeres y los hombres en la presidencia de los congresos, la integración de las presidencias y las comisiones, si se usaban o no el lenguaje inclusivo, conseguimos datos para 52 legislaturas de las 64 que estudiamos entre 2014 y 2021, y luego fuimos a analizar 21 variables para cada una de las 24.397 lo voy a decir de vuelta porque yo todavía no me lo creo, 24.397 propuestas de iniciativas legislativas que se hicieron en 46 de las 64 legislaturas que analizamos entre 2014 y 2021 y en las 7.696 leyes aprobadas que registramos en esas mismas legislaturas, evaluando la acción de 2.234 representantes para el periodo analizado, o sea, para los 32 congresos mexicanos desde el 2014 en la actualidad. Y como parece ser que estábamos aburridos en medio de la pandemia, decidimos además hacer una encuesta online de percepciones de legisladoras a través de un cuestionario Servimonkey a 104 legisladoras estatales entre el 22 de enero del 2021 y el 8 de julio del 2021. Usamos métodos mixtos, método comparativo de unidades subnacionales y observamos nuestro objeto de estudio desde un enfoque, el del neointitucionalismo feminista, que es el que en estos momentos estamos como nubiladas porque nos ayuda a entender cómo funciona la relación entre instituciones y comportamientos tomando en cuenta las desigualdades de género que viven nuestros contextos en nuestros países. ¿Qué encontramos? ¿Qué nos dicen la data? Pues voy a decirle los datos que encontramos en cada una de las cuatro dimensiones que hemos explorado. Respecto a la pregunta cómo ha evolucionado el régimen electoral de género en las entidades subnacionales mexicanas, que esto lo vimos para 32 estados para 30 años, la representación formal, el estado de Veracruz no es muy diferente de lo que ocurrió en el resto del país. Yo les voy a dar la presentación, Lourdes, no te preocupes, te la voy a pasar así, le sacas todas las fotos que quieras delante y lo que encontramos es que en Veracruz como en las 32 entidades se corrobora esa presunción que la representación formal puede cambiar en el tiempo, ¿no? ahí tenemos un momento de pico tanto para ERP como para mayoría relativa y que ese, si ustedes ven ese aplatanamiento y ese disparo, ese disparo es en el 2014, Veracruz no era un país, un país, perdón, sí, también un país, una entidad que tuviera paridad antes del 2014 como otras entidades federativas que habían sido innovadoras, ella se suma a la armonización que viene desde lo federal, pero eso si se dan cuenta tiene un impacto muy interesante sobre la representación de las legisladoras, porque no sé si ven que antes del 2014 la representación era mucho menor del 40%, llegó hasta el 30% en 2010, bajó luego, y luego ya cuando se les exige mujeres en términos paritarios en las candidaturas se dispara el porcentaje de mujeres legisladoras. Esto es muy parecido a lo que pasó en la mayor parte de las entidades, salvo en aquellas que tenían paridad antes del influjo multinivel federal. Y esto es un excelente ejemplo de cómo lo federal puede jalar en términos de ampliación de derechos a las entidades subnacionales. Cuando discutimos y criticamos la nacionalización del sistema electoral tenemos que acordarnos de casos como estos, cuando tenemos entidades donde las élites locales no son innovadoras en términos de ampliación de derechos, que tú tengas la nacionalización de las reglas lo que te hace es ampliar derechos y democratizar de manera más homogénea el país. Aquí lo pueden ver en perspectiva comparada en el régimen electoral de género. Como ven, todos van para arriba se hacen así y hay de las 242 reformas que se hicieron en las 32 entidades en 30 años lo que tenemos es un fortalecimiento de las reglas del régimen electoral de género en la mayoría de los países de las entidades federativas aunque si ven no fue un camino lineal sino que hay entidades donde la pendiente es mucho más lenta más despacito todas jalan en el 2014 que es donde está la línea roja en las gráficas e incluso algunas ha habido como en Zacatecas avances y retrocesos es decir que de ahí que la doctora Carolina y yo le llamamos a esto a la doctora Carolina Gilas mi colega y compañera de investigación como un camino sinuoso del fortalecimiento de los derechos de las mujeres. ¿Cómo ha sido la representación descriptiva de las mujeres a nivel subnacional y por qué unas legislaturas tienen más representación descriptiva que otras? Pues ahí tuvimos varias hipótesis nosotras aunque somos neoinstitucionalistas dijimos no vamos a mirar solamente variables políticas vamos a ir a mirar si el nivel de desarrollo de las entidades y el nivel cultural de las identidades y el porcentaje de población que vive en comunidades urbanas si el promedio de escolaridad del estado que es como se mide el nivel de desarrollo educativo o el nivel digamos socioeducativo si el tiempo en que se había aprobado la norma del régimen electoral de género o el nivel de fortaleza del régimen electoral de género impactaba sobre la representación o sea exploramos todas las hipótesis posibles que había en la literatura no nos casamos con una dijimos vamos a aprobar todas y buscamos datos para las 32 entidades y lo que encontramos es que el régimen electoral de género es decir esa variable normativa es la que impacta allá a la que impacta de manera más fuerte por encima del nivel de desarrollo económico por encima del nivel de desarrollo educativo por encima de la población rural urbana sobre todas las demás es decir que si hay una variable que explica la transformación de las legisladoras electas en México y esta gráfica a mí me gusta mucho yo me voy a hacer una camiseta un día y si quieren hacemos para todas porque este es el trabajo de los últimos años en nuestro país si ustedes se dan cuenta hemos achicado la brecha de género en términos medios los puntos más gorditos negros son los los legisladores varones y perdón son los legisladores las legisladoras mujeres y los puntitos en redondo blanco son las legisladoras son los legisladores hombres y ustedes lo que van viendo es un achicamiento que se acelera en el 2014 con la exigencia de la paridad entonces hemos crecido 40 puntos porcentuales en términos medios desde 1991 hasta 2019 en las 32 entidades hemos achicado la brecha de género ¿qué es lo que ha generado esto? haber aprobado un régimen electoral fuerte la hipótesis por tanto que se corrobora y se corrobora también en Veracruz es que cuanto más fuerte es el régimen electoral de género las reglas que exigen de los partidos poner mujeres en las candidaturas mayor va a ser la representación política de las mujeres y aquí tienen la correlación entre y la probabilidad de que haya mayor representación política de las mujeres en tanto aumenta un punto la fortaleza del régimen electoral de género en resumen la representación formal ha impactado de manera amplia y significativa en la representación descriptiva de las mujeres mexicanas en los 30 años y Veracruz va en consonancia con lo que la literatura encuentra y la investigación evidencia en las otras entidades del país ¿qué pasa con la representación simbólica? y aquí empiezan los peros ahí estaban los hallazgos positivos y los valores en sí mismos de tener más mujeres en las legislaturas pero ¿qué pasa cuando voy a mirar otros elementos? más legisladoras suponen más mujeres dirigiendo los congresos más mujeres dirigiendo las comisiones ¿qué comisiones? acá estoy mirando la representación simbólica y ahí miramos dos hipótesis por un lado el peso de la representación descriptiva sobre la representación simbólica y por otro lado la existencia de violencia política de género como un obstáculo a la representación simbólica de las mujeres y lo que encontramos en general y en Veracruz va a ir en consonancia con esto que encontramos es que más mujeres legisladoras supone por supuesto más mujeres en todos lados y en sí mismo eso está bien digamos más mujeres presidiendo más mujeres en las juntas de coordinación política en general más mujeres en las comisiones de todo tipo aunque y acá también el aunque le toca a Veracruz las mujeres presiden más comisiones blandas eso de las comisiones blandas y duras es una cosa que se dice en la literatura que las blandas son como diría Marta Tagle las comisiones sin importancia no es que sean sin importancia pero son las comisiones que tienen que ver con género que tienen que ver con bienestar con educación y las comisiones duras serían las que tienen que ver con gobierno con economía con seguridad ¿no? entonces aquí se empieza a ver como tensiones porque más mujeres legisladoras ha supuesto más mujeres en todas las comisiones pero fundamentalmente presidiendo aquellas comisiones que tienen que ver con asuntos que en la literatura se llaman asuntos de mujeres en el Congreso de Veracruz en particular pero también en general no se ha podido identificar un uso extensivo del lenguaje inclusivo ustedes me dirán pero esto es importante bueno las palabras importan entonces no sé a ustedes pero a mí cada vez que alguien dice ciudadano no me interpela yo no me siento ciudadano yo no me siento los hombres del país yo no me siento parte del Congreso de Diputados ustedes dirán pero Flavia tan importante es esto bueno la literatura más constructivista sobre los discursos se preguntan ¿cómo hablan los congresos? y los congresos mexicanos subnacionales siguen hablando en masculino y eso da cuenta y el Congreso de Veracruz sigue hablando en masculino y eso da cuenta de que están invisibilizando el papel de ciudadanas de las mujeres ¿no? revisamos los boletines de prensa y no encontramos señales de lenguaje inclusivo en la manera en que se dirige el Congreso hacia las y los legisladores y la manera en que se dirigen los y las diputadas hacia la ciudadanía ¿sí? la palabra ciudadano aparece constantemente en las iniciativas que se presentan en los discursos de tomas de posiciones o discursos de instauración en los discursos en general tanto de los hombres como de las mujeres que representan a las y los veracruzones cuando revisamos y hicimos la investigación también fuimos a mirar si el Congreso tenía una estructura que pudiera contribuir a la construcción de las democracias paritarias y lo que identificamos es que no había unidad de género que sí había un centro de estudios para la igualdad de género y los derechos humanos que se había aprobado el 30 de enero del 2014 en los artículos 18 y 57 de la ley orgánica del poder legislativo que había estaba también reglamentado en el artículo 31 del reglamento de los servicios administrativos del Congreso del Estado que ese centro estaba pensado lo cual está muy bien para desarrollar diagnósticos que ayuden a mejorar las políticas las iniciativas que se presentan y las políticas públicas que se impulsan pero que en la práctica no se registra funcionamiento activo de este centro de estudio por tanto no hay unidad de género la unidad de género en realidad tiene que ver con el trabajo del Congreso del funcionamiento del Congreso y el Centro de Estudios Legislativos tiene que ver tendría que ver con hacer los diagnósticos y las propuestas para resolver los problemas del Estado y aquí entonces ya lo que encontramos lo encontramos en Veracruz para la mayor parte de las entidades es una deficiencia en la estructura digamos burocrática y organizativa de los congresos en términos de democracia paritaria cuando vamos a las presidencias de los órganos de dirección del Congreso de Veracruz en las dos legislaturas estudiadas tenemos que en el primer periodo que estudiamos había más mujeres presidiendo y dirigiendo el Congreso que en el segundo periodo legislativo los órganos de dirección por tanto tuvieron un retroceso en términos de la presencia de mujeres cuando vamos a ver la revisión ahí señalé con color los nombres de las personas que necesitarían una identidad de género femenino ustedes saben que esto no es un criterio muy exclusivo muy estricto porque podría haber cualquiera de estas personas con nombres masculinos que se auto ascribiera como mujeres eso no lo puedo saber yo lo estoy haciendo por identidad de nombre digamos pero cuando vamos a la integración de los órganos de dirección encontramos un mayor equilibrio y mayor presencia de mujeres en el segundo periodo legislativo cuando voy a las presidencias de las comisiones no hay gran diferencia entre hombres y mujeres presidiendo comisiones duras que presidiendo comisiones blandas cuando voy a las comisiones duras noto claramente en el primer periodo un predominio de hombres pero un mayor equilibrio en las comisiones duras en la segunda legislatura entre hombres y mujeres cuando voy a las comisiones blandas es muy interesante porque en el primer periodo aparecerían incluso controladas por los hombres cuando uno pensaría que estarían controladas por las mujeres y también hay un mayor equilibrio en el segundo periodo legislativo cuando voy a a mirar la correlación entre representación descriptiva y participación en los órganos de decisión pues lo que tengo en comparación en la primera legislatura a la segunda legislatura tenga un crecimiento es decir que ese toque hacia la paridad que hay en el segundo periodo legislativo en Veracruz mejoró la representación simbólica en los órganos de dirección del congreso veracruzano para el segundo periodo legislativo hay una los datos de toda la investigación dan cuenta de que hay una hay una relación entre la representación descriptiva y la simbólica es decir que más mujeres representantes mejora las posibilidades de poder público y poder político de las mujeres en los órganos de decisión del congreso pero digamos esta relación presenta peros porque todavía esa representación simbólica plena que deberían ejercer las mujeres es decir poder ejercer su derecho a ejercer el poder en igualdad de condiciones que los hombres todavía no se está dando en en veracruz ni en los congresos de del país y voy a la última parte un poco rápido porque creo que esta es una parte importante para luego ir cerrando la gran pregunta que nos hacemos hicimos tanto esfuerzo porque más mujeres accedieran a los cargos hicimos tanto esfuerzo para que más mujeres presidieran los congresos las comisiones duras y blandas hicimos tanto esfuerzo para poner en la agenda que se desgenericen los congresos y se nos seguimos preguntando a quién representan las mujeres es decir todo este esfuerzo va orientado hacia la representación política sustantiva en términos progresistas y feministas o más mujeres en los escaños permite que más mujeres de todas las ideologías accedan a los escaños impulsando sus agendas incluso aquellas que restringen derechos y que y que merman la posibilidad de igualdad entre hombres y mujeres y lo que encontramos en esta relación en esta investigación después de evaluar 24.397 iniciativas legislativas que más mujeres en los cargos como legisladoras no suponen legislación que atiendan los intereses feministas o los intereses progresistas de las mujeres de las 24.397 solo 4.052 el 16% en general de todos los estados fueron feministas 1.298 en el primer periodo 2.754 en el segundo hubo un incremento en el segundo periodo y entiendo por iniciativas feministas en sentido muy amplio aquellas que abordan temas o problemas identificados con la agenda feminista que tienen que ver con la capacidad de agencia de las mujeres que tienen que ver con una agenda de ampliación de derechos que tienen que ver con temas como participación política de las mujeres de empoderamiento derechos reproductivos y demás de esas 4.052 iniciativas feministas 1.394 o sea el 34% fueron aprobadas el 11% rechazadas y el 54% de estas iniciativas presentadas es decir en todo el trabajo que ellas hicieron en el primer y en el segundo periodo junto el 50% o sea la mitad están pendientes de discusión y cuando vamos a mirar en el caso de la relación entre la representación descriptiva y la representación simbólica y la representación sustantiva encontramos que es verdad que más mujeres en los congresos suponen un mayor número de iniciativas presentadas o sea si hay un trabajo un diferencial si me lo permiten decir así las mujeres chambean más que los hombres es decir presentan más iniciativas en comparación a los hombres es 31-29 pero si es mayor el trabajo legislativo de las mujeres en general cuando miro todas las iniciativas presentadas sin mirar sin mirar qué intereses a quién representan ni qué temas también es cierto que las mujeres tienen más capacidad de negociación más iniciativas presentadas por mujeres legisladoras mayor capacidad de las mujeres de presentar esas iniciativas en legislación aprobada pero que haya más mujeres legisladoras no significa que hay mayor iniciativas feministas ni presentadas ni aprobadas cuando ustedes van al estudio digamos pormenorizado de las iniciativas por estados es muy interesante claro son 32 entidades y todavía no hemos tenido capacidad de analizar toda la información que tenemos pero los casos que he podido mirar así como con más detenimiento y es algo que hay que y voy a necesitar que los OPLES nos ayuden en ese sentido es en general no todas las mujeres trabajan igual y en todos los estados hay una dos o tres mujeres que destacan porque no solo son las más activas sino que siempre las agendas feministas o progresistas van de la mano de ellas no es que tienes la mitad del congreso de mujeres y todas chambean igual hay dos o tres que son mujeres que destacan por encima de las otras mujeres y de los hombres presentando iniciativas que tienen que ver con los intereses de las mujeres lo que yo creo que hay que hacer es que los OPLES ayuden a identificar esas mujeres esos proyectos porque no es lo mismo ni es igual diría el filósofo español Alejandro Sanz ¿no? cuando evaluas el trabajo legislativo de las mujeres ahora ¿está mal que las mujeres conservadoras defiendan sus intereses? por supuesto por supuesto que no ¿las mujeres conservadoras no representan a mujeres conservadoras? claro que sí si somos demócratas debemos poner en valor tanto a las mujeres feministas como a las mujeres conservadoras yo lo único que les recuerdo a las mujeres conservadoras es que si ellas llegaron a los OPLES a los congresos a las entidades a gobernar es porque las mujeres feministas y rompieron todos los techos para que ellas llegaran y hay agendas que no tienen que ver con el feminismo en sí sino con derechos humanos una vida libre de violencia una mayor participación política otra cosa es derechos reproductivos por eso cuando uno evalúa la calidad no la calidad sino la temática de las propuestas presentadas encuentra mayor consenso en temas como participación y lucha contra la violencia política o la violencia de género que en temas como derechos reproductivos donde las diferencias la diversidad de posiciones de las mujeres se manifiesta de manera más clara cuando nosotros vamos a mirar en el primer periodo legislativo y en el segundo periodo legislativo las iniciativas presentadas por mujeres hombres y grupos mixtos en el caso del primer periodo las iniciativas presentadas por el grupo mixto es decir hombres y mujeres es la que mayor número de iniciativas enfrenta mientras que cuando vamos a mirar el segundo periodo legislativo las mujeres son las que más legislas iniciativas presentan cuando vamos a mirar la capacidad de aprobación de esas iniciativas han sido aprobadas más en el primer periodo las que tienen que ver con las presentadas por hombres y mujeres y en el segundo periodo las presentadas por mujeres cuando vamos a mirar las iniciativas feministas no todas en general sino las feministas presentadas en el primer periodo legislativo en Veracruz son las mujeres las que presentan iniciativas feministas y en el segundo periodo legislativo son las mujeres las que presentan iniciativas feministas y ustedes me dirán ay bueno doctora porque solo las mujeres son feministas bueno no podrían ser hombres y mujeres porque el feminismo es una ideología entonces ahí hay un trabajo que hacer con los hombres legisladores con los hombres veracruz veracruceños respecto a respecto a lo que a las ideas que defienden y proponen lo mismo cuando vamos a a ver las iniciativas que fueron aprobadas ¿no? en ambos periodos ¿qué son las conclusiones generales? y con esto voy cerrando bueno a pesar de tener más mujeres legisladoras en Veracruz y en todo el en todo el país lo que vemos es que se continúan privilegiando intereses masculinos y de los partidos políticos es verdad que se aprobaron cuatro más de cuatro mil iniciativas feministas pero esas iniciativas que se aprobaron tienen que ver con dos agendas la de paridad en todo y la de violencia política en contra de las mujeres dos agendas que vienen desde lo federal y dos agendas que tenían acuerdos del partido gobernante respecto a su aprobación cuando se presentan en las entidades temas que desafían a los partidos gobernantes o que desafían el status quo ¿no? por el tipo de iniciativa esas iniciativas reciben menos apoyo y tienen menos probabilidad de que se aprueben por tanto los intereses de las mujeres se representan cuando no desafían los valores establecidos y cuando no desafían las prioridades del partido gobernante la investigación también da cuenta de la importancia de poner en la agenda la representación de los intereses de las mujeres conservadoras no todas las legisladoras son feministas y las conservadoras también tienen derecho a la representación política y la otra conclusión a las que llegamos de la revisión de la dinámica legislativa de los dos últimos periodos es que son las propias mujeres las que silencian las agendas feministas evitan la articulación de una agenda que pone en conflicto los valores dominantes sobre la línea del partido o los valores conservadores que pueden estar primando en las sociedades subnacionales por tanto tenemos reglas tenemos más legisladoras pero nos faltan paritaristas y nos faltan feministas en los estados y ahí entonces una agenda futura de investigación acción que me gustaría dejarles para que pensemos y repensemos y que también les ayuden a priorizar las agendas de actividades del OPL en vinculación con el Congreso en el Estado porque tenemos que identificar qué hacer para que las instituciones sean sensibles al género el OPL el Congreso la Gobernatura tenemos que identificar quiénes son los aliados aliadas y aliades en el Estado para impulsar estas agendas tenemos que observar y analizar cuál es el vínculo entre esas legisladoras y el movimiento feminista debemos impulsar talleres y actividades para desmasculinizar las instituciones desgenerizar las instituciones debemos hacer seminarios y discusiones e investigación que nos contesten a las preguntas a quién representan las legisladoras a quién representan las legisladoras conservadoras a quién representan los hombres y qué temas y qué agendas impulsan los legisladores hombres en estos congresos que ya están de por sí masculinizados y generalizados debemos reconceptualizar pero esa es mi chamba y en eso estamos la representación simbólica para medirla de una manera un poquito más ajustada y debemos fomentar y formalizar la formalización de la política pero también la construcción de redes de avance entre mujeres de diferentes partidos políticos que generen bancadas femeninas que permitan impulsar agendas que estén más allá de las ideologías conservadoras o feministas sino que impulsen una agenda de derechos humanos y esto me parece que podría guiar nuestro trabajo de la próxima década respecto a cómo construir democracias más eficientes en términos de igualdad y paridad este es el libro que les decía donde pueden encontrar toda la investigación y ese es el portal de representación paritaria donde pueden ahora mismo encontrar todos los materiales las bases de datos la información vinculada a este proyecto sin más les agradezco por su atención siempre agradecida por la oportunidad que me dan de tener voz pública muchísimas gracias más gracias por sus valiosas reflexiones y a continuación como ya comentábamos hace un momento antes de iniciar la charla daremos el espacio a algunas preguntas de quienes nos siguen a través de redes sociales y me gustaría iniciar doctora consultándole de qué otras formas o de qué otras maneras considera usted que el Ople Veracruz podría impulsar acciones más efectivas para que las mujeres en los congresos impulsen más y mejores leyes justo a razón de lo que estaba comentando en esta última parte de la charla gracias doctora Lourdes hay más preguntas quieres hacerme más preguntas para que una vez claro en este momento es la única que nos ha llegado la única que tengo hasta este momento y por cierto aprovecho también para quienes nos siguen si tienen alguna otra inquietud poderla también manifestar para que podamos hacérsela llegar también a la doctora estupendo yo creo que los Ople bueno los Oples en general han tenido un papel clave en la democratización de nuestros estados yo creo que es más se generó en las últimas yo llevo ocho años ya acá en México y yo lo percibo desde ese momento pero seguramente es desde antes pero en mi experiencia personal me da cuenta de que el trabajo de los Oples de manera lineal sobre el impulso a las normas que regulaban el acceso de las mujeres a las candidaturas su acción como Rottweilers y como Bulldogs revisando que esas reglas se cumplen y al mismo tiempo generando un clima de opinión en la opinión pública de los estados respecto a que estas reformas llegaban para quedarse y que la construcción de la democracia paritaria era algo que no solo era una agenda de las mujeres sino que era una agenda de hombres y de mujeres yo he visto muchísimos hombres comprometidísimos en las entidades federativas con estas ideas eso fue fundamental donde yo veo que tenemos como decimos en México más áreas de oportunidad eso es un mexicanismo para mí porque en mi mundo eso sería ¿qué tenemos que hacer para chambear? pero te lo voy a decir en mexicano para que no se me ofenda yo creo que tenemos que fortalecer a los observatorios los observatorios tienen que ser herramientas los observatorios estatales herramientas para que podamos tener más y mejores diagnósticos no les voy a contar en este momento todas las penurias que pasamos para conseguir la data una data que los observatorios tendrían que tener de manera digamos actualizada y digamos inmediata para que la ciudadanía pueda acceder a ella no se dejan ayudar yo llevo con un proyecto de apoyo a los observatorios desde hace ocho años nadie me hace caso pues yo sigo pero no se dejan ayudar porque yo feliz de mil amores me siento y les digo el portal tiene que ser así 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 lo que necesitamos es esto 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 y esto esa data yo ya la tengo porque yo la tuve que ir a buscar por otro lado pero esa es data que debería tener las y los Veracruces es decir todos deberían poder acceder y entonces en vez de hacerme mapitas no voy a apretar botones que hacen color yo necesito números necesito poder hacer investigación entonces creo que el OPL puede en su trabajo en los observatorios locales ayudar muchísimo por un lado a sistematizar todas las decisiones toda la información toda la data que tiene que ver con la construcción de la paridad lo otro que debe hacer el OPL a mi juicio es hacer un concurso un concurso ¿para qué? para que las y los ciudadanos que quieran de su estado desarrollen investigaciones sobre esa data o sobre otra data que ayuda a construir la democracia paritaria lo otro que tiene que hacer el OPL para mí es no quitar tercero los dientes de la norma es decir me acuerdo el día que una vez creo que fue en Tabasco me mostraron el semáforo había un semáforo entonces si venían las candidaturas si no cumplían con lo que decía el lineamiento sonaban las alarmas es el semáforo eso quiere decir que entonces eso quería decir es una metáfora para decir que los OPL no tienen que sacar los ojos de las candidaturas y ahí tiene una tarea fundamental el OPL cuarto de pedagogía con los partidos políticos durante las legislaturas anteriores los OPL los que yo vi yo viajaba mucho a los estados entonces pude verlo más directo se sentaban con los partidos políticos y le decían mira hermano o mira hermana que en estos distritos vos no vas a poder presentar hombres porque por estas características esos son distritos ¿cómo es? no vas a poder presentar hombres porque son distritos perdedores según el principio de competitividad yo creo que toda esa función de pedagogía que se hizo con los partidos hay que seguir haciéndola y hay que seguir haciéndola con las y los periodistas hay que sentarse con los periodistas a explicarles cómo funcionan las reglas de la paridad y hay que sentarse con la ciudadanía y explicarles cómo funcionan las reglas de la paridad entonces creo que hay tareas de sistematización de información que hay tareas de formación y capacitación que hay tareas de pedagogía cívica ¿sí? y hay tareas de control público de la norma las leyes solas no consiguen la paridad necesitamos rottweilers y bulldogs controlando que esas normas se cumplen y eso significa generar puentes con quienes controlan el congreso ¿sí? no vaya a ser cosa que un día quieran echar para atrás las reformas que tanto nos costaron tener o sea muchos de nosotros vivimos 10 años de digamos de felicidad porque hemos visto cómo se ha ido ¿no? incrementando los controles y mejorando las oportunidades para tener una democracia igualitaria y paritaria tenemos muchísimos desafíos pero muchos de nosotros estamos confiados de que esto va a ser así siempre y como me enseñó mi maestra Lina Vareiro cada vez que avanzamos en la lucha por los derechos de las mujeres o las diversidades o los grupos vulnerables viene un retroceso entonces no podemos dar por sentado que todo el mundo es paritarista que todo el mundo es feminista y yo lo que agregaría a esa agenda es una mayor pedagogía sobre qué es el feminismo yo no creo que todas las mujeres por nacimiento tengan que ser feministas como tampoco creo que esta sea una agenda solo de las mujeres eso es una decisión yo puedo decidir estar de acuerdo con unas medidas y no estar de acuerdo la democracia tiene que darle cabida a todas y todos pero eso si jugamos en una cancha pareja el problema está en que las feministas no juegan en la misma cancha y esa cancha no es pareja en las entidades federativas y más en los últimos años con estos grupos o movimientos religiosos antiderechos que cada vez más están socavando las bases de la democracia liberal entonces yo creo que el OPL también les estoy dando mucha chamba pero tienen que tener una agenda de diversidad y pluralidad identificar bien quienes son las personas que defienden una y otra posición y tiene que ser un espacio plural la democracia no es la democracia que anhelamos no es una democracia solo de hombres o solo de mujeres yo no estoy aquí sentada para el predominio de las mujeres yo estoy aquí sentada para construir democracias paritaristas democracias igualitarias y el OPL tiene una función de pluralidad en su nacimiento ustedes son diversos ustedes son plurales y qué bueno que sea así imagínense que todos pensemos igual eso no sería democrático entonces lo que tenemos que hacer es generar condiciones para llevar estas ideas a nuestras entidades porque estoy convencida de la capacidad democratizadora Roberto te estoy dando un tweet apúntatelo estoy convencida de la capacidad democratizadora de los OPL en América en todos los países de la región pero en particular en nuestra entidad mexicana muchas gracias doctora sin duda me parece que son elementos que debemos impulsar y retomar por supuesto en el OPL Veracruz me parece que toda política pública todo proyecto requiere justamente de la sistematización de los datos y por supuesto también del involucramiento de la ciudadanía en estos temas además doctora Flavia me gustaría ahora sí expresarle algunas de las preguntas y comentarios que han llegado a través de redes sociales y me permite dice estimada Flavia ¿qué tan lejos estamos para lograr que como sociedad mexicana olvidemos el uso de cuotas en este caso a favor de las mujeres esto es que incluso se logre de manera natural la designación o elección del 100% de la integración de colegiados o cargos sin que esto sea obligatorio lo cual pudiera representar el resultado de una educación basada en la igualdad y erradicación del machismo por otro lado doctora Flavia también nos comentan mi única duda sería ¿cuál sería su postura con relación a la representación no binaria dentro de los congresos? por último también expresan propone entonces dejar de lado la ideología entre partidos políticos para impulsar la agenda feminista y expresan también gran conferencia que por cierto coincidimos me parece todos con esta expresión le dejo el uso de la voz doctora Flavia si hay alguna inquietud por supuesto repito alguna de las expresiones que comentaron muchísimas gracias qué bueno que generó intercambios me encanta muchas gracias a quienes nos siguieron supongo que en las redes por youtube lo deben estar viendo o por facebook así es doctora facebook y youtube me encanta me encanta voy a ser contundente bueno un poco más me va a salir la española argentina que llevo dentro primero jamás en la vida le diría a alguien que abandone ninguna ideología incluso aquellos que yo no estoy de acuerdo como los totalitarios como los antidemocráticos como los antiderechos mi obligación es generar puentes incluso con las personas que pienso distinto jamás le pediría a alguien que deje su ideología lo que sí creo es que hay agendas por ejemplo en un país donde hay 11 feminicidios diarios esa agenda no es de izquierdas ni de derechas esa agenda es una agenda de derechos humanos y eso le toca a los que están en un partido como les tocan a los que están en otro partido lo que no se vale es seguir haciendo celoso o la osa porque son problemas muy complicados lo que no podemos es seguir viviendo en un país que matan a 11 mujeres diarios por ser mujeres eso es lo que no podemos entonces si tú me tienes que decir que tu partido te obliga a no hacer una agenda para erradicar las violencias yo te diría pues sí revisa en qué partido estás porque entonces eso va en contra de la democracia y de la seguridad y de la y de la convivencia democrática pero jamás te diría que olvides tu ideología por una agenda ahora yo solo le recuerdo a las mujeres que llegaron a los cargos por la agenda feminista que si dicen que impulsan unas determinadas políticas luego que sean consustanciales que sean respetuosas de esa agenda en las negociaciones políticas yo creo que hay temas que tienen que ver con no es bueno que para mí no por supuesto que otras personas no lo deben ver así pero yo creo que hay temas que urgen que les pongamos el cascabel al gato no sé si se dice eso en todos los contextos y en ese sentido me parece que si tu partido te dice que no ha determinado impulso de determinada política pública o determinada ley y esa no sé la parida no habría salido si le hubiéramos pedido permiso a los jefes de coordinación política del Congreso de la Federación pero había un 30% de mujeres que dijeron cada uno a sus jefes de bancada o a su grupo político la paridad va porque va después vino un presidente y dijo que había sido su idea pero en la práctica no fue así en la práctica y hay un montón de evidencia que los sostiene es que las mujeres políticas se revelaron a sus líneas partidarias si la pregunta es abandonar la ideología para la paridad y bueno hay veces que hay decisiones la democracia paritaria está por encima de las decisiones partidarias pero no creo que eso sea en contra de una ideología porque la paridad va más allá de la ideología ¿qué pasa con la representación no binaria? es un tema complejo yo no tengo una posición clara sobre el tema de la representación no binaria creo que es algo que cuando se pensó la paridad no se tuvo en cuenta tampoco soy consciente de cuál es el número como dice una amiga mía no tengo claro si todas las diversidades todas por más mínimas que sea tienen que tener representación en las instituciones me queda claro cuando tenés el 50% de la población si tenés las mujeres 50% de la población y hombres 50% de la población pero no no conozco una sociedad que tenga 50% de la población no binaria puede ser que exista pero yo no la conozco entonces creo que es un tema que tendremos que pensar para las próximas caminos lo que no tengo claro es si todas las identidades y todas las representaciones hay que ponerles cuota en los ámbitos de o las instituciones legislativas sé que estoy diciendo una cosa que es polémica pero alguien lo tiene que decir y a veces me toca a mí este y la otra pregunta es que tan lejos estamos de olvidar las cuotas obligatorias bueno México ya olvidó las cuotas o sea México no tiene cuotas México tiene paridad y la paridad no se olvida porque la paridad es constitucional como dicen unos amigos míos la paridad llegó para quedarse entonces por más que te guste o no te guste las instituciones las decisiones las representaciones paritarias entonces lo que ha hecho México a diferencia de otros países que eso es lo que podemos discutir es que una vez aprobada la paridad y una vez aprobada la paridad en todo en el 2019 en el intermedio se aprobaron cuotas de otras categorías ¿no? que complementan a la paridad y esto está vinculado a la segunda pregunta que me habían hecho sobre no binario ¿no? no tengo claro si todas las categorías ¿no? si además las ves en su interseccionalidad deberían aprobarse como cuotas que profundizan o que pretenden profundizar esa diversidad pero eso no lo tengo claro lo que sí tengo claro es que la paridad no es una cuota que llegó para quedarse que es un principio constitucional que no todos los países de la región lo han aprobado recién solo van 10 y que yo trabajo todos los días para que todos los países de América Latina sean paritarios ahora revisar el concepto de paridad supone revisar tu concepto de democracia porque esos 10 países ¿no? entre los que está México Costa Rica Bolivia Argentina Honduras Panamá que se dicen paritarios están construyendo la democracia paritaria que firmaron en los tratados internacionales en diversos tratados internacionales desde el consenso de Quito hasta esta parte muchos países muchos países se han comprometido firmando esos convenios internacionales pero solo 10 o bueno 9 lo han llevado a su derecho interno todavía hay países que habiendo firmado convenios internacionales de la construcción de la democracia paritaria como puede ser El Salvador o como puede ser República Dominicana o como puede ser Colombia por mencionar algunos aún no han hecho esa ese reconocimiento de derechos a nivel internacional un reconocimiento de derechos a nivel nacional y ahí hay un problema constitucional hay un problema constitucional porque tú te comprometiste a nivel internacional a firmar unas cosas firmaste unas cosas que luego no estás llevando a la práctica pero en el caso mexicano yo creo que no hay marcha atrás es decir sería muy difícil ir a sacar de la constitución el principio de paridad sino imposible entonces yo creo que la discusión no está ahí si me permite la persona que hizo la pregunta sino que la discusión está en cuántas medidas de acción afirmativas complementarias a la paridad resiste una democracia paritaria eso es lo que no lo tengo tan claro y ahí sí creo que es otra discusión que es otra costura ¿no? creo que hemos avanzado desde la mano de las autoridades electorales en incorporar diversidades que no estaban presentes y eso lo aplaudo y me parece muy bien ahora no tengo claro si todas las categorías diferenciadoras las tenemos que poner como medidas de acción afirmativas que complementen yo no tocaría yo dejaría así como estamos pero es mi posición académica ¿no? no necesariamente tiene impacto político lo que yo estoy diciendo o esperaría que no porque me daría mucha responsabilidad sobre la transferencia de conocimiento al público en general gracias doctora si me permite daría lectura a otras dos preguntas expresan vemos que los partidos políticos en Veracruz se encuentran principalmente regidos por hombres también se deben imponer acciones afirmativas para sus comités y en otra pregunta también expresan ¿y qué impacto tienen las acciones afirmativas de los grupos vulnerables dentro de las agendas que tienen cada uno para la agenda feminista que infiero es más o menos también parte de lo que comentaba tal vez desde una perspectiva interseccional le dejo el uso de la voz doctora y gracias bueno los partidos de Veracruz siguen controlados por hombres están violando un principio constitucional porque ya la hay sentencias de la sala superior y de salas regionales que dan cuenta que la integración de los de los órganos de dirección de los partidos también tienen que ser paritarios entonces no debería pasar claro las autoridades electorales jurisdiccionales no pueden actuar de oficio entonces debería haber un juicio que planteara esta situación pero esto que ocurre que me dicen que ocurre la persona que hizo la pregunta en Veracruz es lo que ocurre en general en el país y en América Latina nosotros contamos 123 partidos políticos que recibirían como la la categoría de relevantes es una categoría de la ciencia política para decir que tienen capacidad de fuerza electoral capacidad de negociación capacidad de chantaje son categorías de la ciencia política y encontramos que en 123 partidos relevantes actuales en la región solo 19 están presididos por mujeres es decir que no es algo los partidos políticos siguen sin entender que no entienden siguen reproduciendo patrones de comportamiento de relación de reglas generizadas que no apuestan por la igualdad y con respecto al impacto de la agenda de los grupos en situación de vulnerabilidad sobre la agenda feminista me parece que es una pregunta sumamente las dos bueno las cinco sumamente interesantes bueno las seis fueron seis preguntas perdón me parece que esta pregunta es muy relevante nosotras miramos la investigación desde la interseccionalidad al evaluar las agendas las iniciativas que se presentaron en las entidades estas 24.397 desde la interseccionalidad lo que pasa que las pusimos todas en una categoría amplia de agendas feminista entonces estas agendas que se impulsaban desde las y los legisladores con no solo perspectiva de género sino con temas que están vinculados a la agenda feminista o con temas que tienen que ver con la diversidad las pusimos todas juntas si alguien está muy interesado o interesada en explorar más y solamente mirar las agendas de la diversidad yo les invitaría a ir al portal bajarse las bases de datos y hacer esa chamba de identificación individual por estado por partido político y por grupo me parece muy interesante nosotros hicimos toda esta investigación para aportar el conocimiento comparativo usen las bases de datos bájenlas analícenlas y discutan ahora a nivel federal o sea nuestras bases de datos son subnacionales pero a nivel federal hay gente muy interesante trabajando sobre estas agendas Rebeca Garza Erika López Sánchez colegas muy interesantes que están trabajando por lo menos desde la idea de la diversidad sexual o de los grupos de las personas con identidad trans que están viendo cuáles son las agendas y cómo se articulan en una agenda feminista mayor por si quieren ir a buscar investigaciones que avancen sobre más en particular sobre esos temas muchísimas gracias doctora por por supuesto sus aportaciones las valiosas sugerencias y por esta enriquecedora charla agradecemos también sus respuestas y por supuesto a la ciudadanía que amablemente nos envió sus preguntas en nombre de este organismo electoral y de la comisión permanente de igualdad de género y no discriminación agradecemos mucho a la doctora Flavia poder dialogar con nosotras y con nosotros sobre los retos en materia de representación y participación política de las mujeres nos damos cuenta que aún tenemos varias tareas pendientes que hay que seguir aportando desde nuestras respectivas trincheras y para poder realizar la clausura de esta significativa conferencia cedo el uso de la voz a la maestra Matilde Sama Martínez quien es consejera presidenta de la comisión permanente de igualdad de género y no discriminación la escuchamos querida consejera si no van a escucharme me parece que sí muchas gracias bueno doctora agradecerle muchísimo toda esta información todas estas datas que nos expuso a lo largo de esta charla porque me parece que a partir de esta valiosa información se pueden generar diagnósticos para implementar acciones que generen un verdadero impacto coincido en que debemos de como era la palabra desmasculinizar justamente a las instituciones desde un tema tan importante y a lo mejor que a veces pasa desapercibido como lo es el uso del lenguaje inclusivo es decir como se refería a la palabra ciudadano no representa a las mujeres y bueno yo me quedo con grandes aportes como lo es que cuando es más fuerte el régimen electoral que exija la participación de las mujeres mayor es su representación es decir la reforma político electoral constitucional de 2014 y todo este estudio pues representa realmente un incremento en la participación política de las mujeres en la representación de las mujeres sin embargo todavía hay diversos retos que debemos de afrontar incluso haciendo una breve reflexión pues hoy conmemoramos 69 años de la reforma que nos dio el derecho de votar y ser votada sin embargo por ejemplo aquí en el estado de Veracruz pues es apenas dos legislaturas que contamos con congresos paritarios evidentemente yo quiero hacer un llamado invitándoles a que de manera conjunta pues sigamos construyendo una sociedad en la que impere la igualdad en la creación de mejores condiciones para las mujeres para las niñas y las nuevas generaciones con el ánimo de que en un futuro pues puedan gozar de un mundo más representativo de oportunidades políticas equitativas incluyentes y libres de violencia es así como las los y les invito a que sigamos rompiendo techos desde la colectividad doctora Flavia Freidenberg muchísimas gracias y como bien lo ha señalado pues sin mujeres no hay democracia mil gracias y ahora me permito ceder el uso de la voz a la presidenta de Lople Veracruz la doctora Marisol Alicia Delgadillo para que le extienda un reconocimiento muy buenas tardes a todas y todos doctora agradecidísimos con su magna y magnífica presentación nos da muchas reflexiones y mucho contexto en el trabajo que tenemos por hacer en el organismo público local electoral y en este tenor quisiera también compartirle que precisamente el día de hoy asumo y tomo protesta en el observatorio de participación política de las mujeres del estado para coordinarnos con el instituto veracruzano de las mujeres y el tribunal estatal electoral para generar precisamente y construir esta base de datos que nos dé un reflejo exacto y en números de cuál es el contexto en el que se están moviendo las mujeres en la entidad y cuál es su ámbito de participación en la toma de decisiones públicas evidentemente hay trabajo que se ha venido haciendo desde el organismo público electoral que se ha manifestado en el desarrollo de los diferentes procesos electorales que han llevado como ya lo ha referido la consejera Matilde Sama también precisamente a la paridad en la integración del Congreso Estatal pero que también en este ejercicio de los procesos electorales locales hemos ya identificado en el caso de las mujeres ediles del proceso electoral 2016-2017 hablando de datos teníamos una participación de 48% de mujeres en el proceso 2020-2021 se identifica una disminución al 47% de las mujeres y esto lo vinculamos o está y parece muy relacionado con los temas de violencia política contra las mujeres en razón de género entonces estos datos que usted precisamente refiere nos hace reflexionar que tenemos que generar acciones desde el órgano electoral para generar y evitar promover la participación de las mujeres a los cargos de elección pública en el ámbito municipal y prevenir estas conductas que violenten esta participación debemos transitar efectivamente reconocemos desde el Ople a los liderazgos femeninos que se caracterizan por ser horizontales por tener una visión de construcción de comunidad y de respeto a derechos humanos y de transversalidad transitar de un esquema donde no solo existe el modelo de liderazgo masculino las mujeres que llegan al ejercicio del poder deben de ejercer su propio tipo de liderazgo bajo el concepto de lo femenino y lo femenino es eso generar también condiciones para que otras mujeres las futuras las niñas pues tengan las condiciones para acceder a las postulaciones y a cargos de elección popular y una vez en el ejercicio del poder pues podamos generar normatividad legislaciones locales federales políticas públicas locales federales que transciendan hacia mejores condiciones a las mujeres y entonces en este tenor pues vamos en el camino hay mucho trabajo por hacer evidentemente pero asumimos ese compromiso desde el consejo local en el estado donde está integrado también por primera vez por cuatro mujeres con tres consejeros también muy participativos colaborativos sororos y entonces estamos creo en las condiciones para generar la preparación de los futuros procesos electorales bajo el principio de garantizar paridad igualdad y no violencia política contra las mujeres en razón de género y pues finalmente en este contexto doctora pues en el nombre de la comisión permanente de igualdad de género y no discriminación me permito hacerle llegar en su oportunidad un reconocimiento por su destacadísima impartición de la conferencia la representación política de las mujeres y sus derechos en el marco del aniversario del reconocimiento del derecho de las mujeres de votar y ser votadas en méxico lo suscriben la maestra matiles ama martínez presidente de la comisión el doctor roberto lópez integrante de esta comisión la maestra maría de lourdes fernández también integrante de la misma jalapa enríquez veracruz al 17 de octubre de 2020 muchísimas felicidades y muy agradecidos y esperemos pronto tenerla físicamente en veracruz para que ya quitemos de los estados pendientes por favor un placer y es así finaliza este encuentro que el organismo público local electoral del estado de veracruz a través de la comisión permanente de igualdad de género y no discriminación preparó para todas y todos ustedes agradeciendo a la ciudadanía que nos honró con su presencia en este evento esperando podamos también contar con su distinguida asistencia el día de mañana a las 11 horas en la conferencia virtual las instituciones electorales en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres mexicanas la cual será impartida por la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez consejera electoral del consejo general del instituto nacional electoral que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias y muchísimas gracias y muchísimas gracias Gracias por ver el video.